Hola, buenas. Bienvenido a la segunda parte del taller que estaba haciendo el otro día. Esta vez me puse los audífonos auriculares para que no se escuche la música. Vamos a ver, esperar que termine aquí de cantar. Bueno, nos quedamos en que ya pudimos estar en el IRC y os prometí que os iba a enseñar cómo meterte en las páginas web que hay en la Darknet de la I2P. Pues lo primero que queréis hacer, bueno, no hace falta que bajéis programas, pero vamos, lo podéis hacer directamente en el navegador. Podéis ir a la configuración de los proxys y le ponéis, obviamente, la IP del VPN, que era el 10.8.0.1, que es la del gateway del VPN. Router, básicamente el servidor remoto que configuramos en el digital. Y le ponéis el puerto 4444 para web normal, HTTP, y para HTTPS, para TLS, básicamente le vas a poner el 44445, ¿no? Así que vamos a ver. Yo ya me bajé un programa porque me gusta usar los programas porque cuando uso Tor, cuando uso I2P y algunos otros Darknet que hay por ahí, que son un poquito más avanzados, que ya haré otro tutorial de eso también. Bien, a ver, vamos a ver. Entonces, a ver, aquí tengo las extensiones. Este lo hay a Tupi. Bueno, pues vengamos aquí a ver si se ve. No sé qué, no creo que se vea. Ah, sí, es verdad. Antes de llegar a eso, ¿te acuerdas que os prometí que vamos a tener mucho más peers? Venga, a ver, pues ha pasado una semana, ¿no? Y... A ver, que vaya para acá. Mira todos los peers que tengo. ¿Ves? En 1908, activos. Y entre 1912, que... Que tengo reconocidos. Y están activos y inactivos. Según cuando vienen a Internet, no se quitan, obviamente. Porque esto es todo un network de... De peer-to-peer. Básicamente. Y entonces, mira, va mucho más rápido la capacidad del bandwidth. 150 MB integrado a mis 600, conocidos 3200. O sea, que están... Ya, esto ya no va a ir tan lento como antes. Va a ir como si estuviese en la Internet normal, vamos. Está muy bien. Por eso es bueno tener esto siempre en un servidor. Porque hay gente que lo usa en su laptop, en su computador. ¡Ah, qué mierda! Esto va lento. Nada, nada. O olvidarse. Esos son llorones. A ver. Vamos a ver si podemos hacer esto. Porque está... Lo tenemos... Tengo la mierda de la cámara, que la puse arriba. A ver si no se ve ahí casi. Espera, a ver un momento. ¿Cómo hacemos esto? A ver, tengo una idea. Espera, a ver un momento. Me toca cambiar la movida esta. A ver el navegador. Ahí está. Me toca hacer esta cosita. A ver, ahí ya se ve lo que quiero. Bueno. Pues de momento pongamos aquí así, para que lo veáis. Que es lo que importa. No tiene que ser perfecto. Vamos, esto no es la MTV. A ver. Pues aquí está básicamente lo que viene por defecto. Lo acabo de instalar. Vamos. Entonces. Nunca he usado este programa. Uso otros. Pero para que sea más como una persona que lo hace por primera vez. Lo voy a bajar de primera vez. A ver. Cuando le he dado a esto, me ha traído la configuración. ¿Por qué no me sale aquí ahora? ¿Verdad? Ah. Que raro. Pero espera. A ver si le hago esto otra vez. A ver. Un momentín. Un momentín. Un momentín. ¿Qué es que me pasa aquí? La jodí cuando la moví. Espera a ver. Un momentín. Un momentín. A ver si está ahí. hay una cosa más rara que no se mueve bueno, pues hagamos esto tengo una idea mejor no me va a joder a ver, window capture, composite navegador 2 a ver, me sale negro hijo puta esto es muy chistoso a ver, proxy chromium, ah, no, no ese es el otro ahí está es que no me joda nadie vamos a ver a ver, ahora hagamos esto aquí grande, fit to screen transform, fit to screen ale pero no es screen hijo puta a ver, quito este porque está tan pequeñito el cabrón ah eso tiene sentido venga, pues ya por fin venga, pues ya tenemos aquí como vemos tenemos la configuración de los pros si te dice el protocolo el servidor te vas a conectar y el puerto vamos, esto está chupado hombre vamos a ver pues HTTP ya sabemos que es el 10 con 8 con 0 con 1 el puerto 444 y ahora a ver, tenemos ese y lo que quiero es añadir otro a ver, ves el avance ese hijo puta vamos a ver HTP tal 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 HTPS no, es 4443 ahí está FTP no vamos a usar vamos, bueno es bueno usar FTP a veces pero no lo vamos a usar ahora y a ver lo que quiero es ponerle un profile name a esto autosuite no aunque no estaría bien no estaría mal que bueno oh ah, estos nuevos ves hace como no tres años que no uso este mismo este software uso otro que supuestamente es más complicado pero este lo han cambiado bastante y yo que lo puse aquí porque digo mierda ah, claro que bueno puedes ponerle un white card ves url white card o sea que si va a un i2p a un ipside i2p va al proxy ah y el proxy es el profile que yo hice antes que es el por default ah eso está bien buenísimo ves entonces ya es award igual que el otro que yo uso básicamente según lo que pongas si no pones .i2p o .tor o .cualquier darknet o .cualquier pros que estés usando lo que te va a hacer es te va a ir por la internet normal pero si le pone la extensión que tú quieres entonces automáticamente se va a conectar de un lado a otro que básicamente es como lo tengo configurado para mí pero con otro programa ah esto está buenísimo vamos a ver esto no me hace falta si eso es claro el profile se llama proxy ah claro por eso bueno vamos aquí a la interface ta 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 current profile switch options autosu ah ves ahí está solvense condition types claro si le haces aquí un new proxy entonces se crea uno vamos sabes que por la madre por la madre que nos parió vamos a hacer uno venga a ver pongámosle este es el proxy de REC2 que ya que lo estoy haciendo yo pongo mi nombre ¿no? cabrones a ver y que vamos a hacer proxy profile tunneling traffic through proxy server eso es hay mía le han puesto un montón de cosas nuevas a esto vamos vector profile que bueno bueno pues nada crear y aquí en el direct no direct vamos a http hacemos esto 444 otra vez la pura mierda esta HTPS a ver 444 ahí está server list bypass acá es cierto perfecto eso lo pone ahí obviamente siempre tienes que ponerlo a cojo porque lo a cojo es que estás usando para conectar a tu servidor proxy vamos bueno no en esta situación porque estamos usando la VPN es verdad mierda pero bueno el caso es que no quieres que nada esté ahí porque puedes tener ahí corriendo tus programas de seguridad lo que seamos mejor lo ignoras ya le vamos al auto switch otra vez y aquí en el white card donde pone profile a ver REC2 ¿ves? perfecto y vamos hay que guardar esto o no import export apply changes menos mal que me gusta fijarme en todo porque si no me hubiera ido de aquí y lo hubiera borrado ahí sí que la cagamos la cagaste pues la cagaste y ahora aquí vamos aquí y le hagamos un auto switch y a ver qué pasa a ver ¿esto se cambia con ustedes? sí se cambió ahora se trabajó creo que porque me fui a mi segunda pantalla antes lo arrastré y luego lo arrastré para atrás y me jodió el programa este es bueno de vídeo pero no es tan bueno es el open broadcast sistema o algo así a ver entonces vayamos a la página principal esto que hay un montón aquí están algunos de ejemplo algunos ipc y por ejemplo está el alojamiento git anónimo vamos es como una internet aquí en el planeta i2p vamos a ver esto me lo he cogido es un i2p aquí pero no no me lo he cogido aún el cabrón esperate aquí pasó algo one failure resources me dice a few resources failed to load due to issues with your network prosie se ve que no está escuchando a ver que mire cómo está todo esto vamos a terminar 10 con 8 con tal con 1 lo voy a hacer para lo voy a hacer con el hecho con esto de aquí para que ustedes lo vean casi a lo mejor por los que no saben mucho van aprendiendo también un poco de eso ahí está a ver básicamente lo que está haciendo está mirando aquí y está poniendo el puerto este ¿ves? pero bueno vamos a mirar si está escuchando los puertos donde tiene que ser vamos a ver esos ¿ves? aquí tenemos el 444 y el 445 y están escuchando en la interfaz de la VPN vamos entonces sabemos que no es un problema con eso ¿no? entonces pongamos esto ahí en desktop y abrimos otra terminal a ver si os veo a vosotros la terminal si perfecto vamos a ver entonces espérate hagamos esto un poquito más grande la letra y venga ahora lo que vamos a hacer como estoy en ordenado lo que vamos a hacer así es a la interfaz tengo el túnel encendido y vamos a hacer un escaneo de puertos lo hago normal porque en mi host así que noto que estaba ahí haciendo el bobo a ver ¿ves? y aquí está escuchando 444 445 entonces ¿qué coño le pasa al browser que dice que no le pudo conectar a eso? a ver hagamos aquí alguna paranoia no es una paranoia básicamente estoy mirando si puedo ver un eso ¿ves? entonces la petición del protocolo es incorrecto pero si el HTTPS no importa eso por otra porque hacía el HTP y el HTTPS pues sí básicamente no pero está escuchando puedo conectar y puedo mandar un GET ¿ves? ¿qué miedo le pasa al browser? sabemos que el programa entonces está en el navegador entonces volvamos al navegador y a ver ¿qué mierdas pasa ahí? ¿sabes qué? debía haberlo probado primero en el auto el switch ese a ver quitemos la consola dejamos el navegador ahí está también puede ser que no no puede ser de hecho eso vamos para atrás vayamos a la configuración esta a ver la podéis ver un poquito bueno el caso es que lo voy a poner en REC2 directamente ¿no? y en REC2 sí que parece que esté sirviendo ahí está sirvió ¿lo veis? me lleva un IPsite el HTTP2 ¿no ves? y aquí esto es lo que básicamente te está diciendo toaster te está mandando a otras IPsites ¿entiendes? básicamente aquí hay millones de cosas de gente vamos si os creéis que todo es grande este es más grande y sal lo bueno que tiene y casi nadie lo conoce eso es de lo mejor vamos mira vine a escuchar esto ¿no ves? Víctor Renglaje no sé qué Víctor Renglapeña hay una comunidad grandísima en el I2P me encanta vamos me la paso aquí siempre a ver vamos atrás vamos a abrir otros ejemplos vamos al principio ah claro que no lo puse ¿cómo se dice? en auto o sea ahora me toca cambiarlo a normal a directo y ahora que estoy en directo lo pongo en auto que diga en rectos ¿por qué no me va el auto? bueno ahora lo arreglamos pero voy a enseñar unos cuantos ejemplos primero porque si no me toca estar haciendo esto manual todo el rato y es una mamera a ver directo básicamente en el programa del proxy está rectos está proxy que es que viene por defecto que también lo configure porque no lo estamos usando y luego viene uno que se llama direct direct que es básicamente pasa del proxy o sea no lo estamos usando el proxy y obviamente como estoy conectando directamente al puerto de VPN no estoy usando no me estoy metiendo en el I2P como no estoy metiendo en el I2P tengo que usar el directo es obvio ¿no? que ido Watson a ver alojamiento web gratuito a ver este si funciona a ver lo voy a hacer así no esto no funciona por alguna razón ¿sabes qué? creo que a lo mejor porque algunas no están funcionando bien y por eso me está dando el error ese vamos a ver este ¿ves? ahí no ¿sabes qué? que se me olvidó cambiar al proxy lo tenía en directo por huevo vamos a ver alojamiento web gratuito ala ¿ves? ahora sí funciona saludos ¿ves? aquí está esto básicamente aquí te dan páginas web gratuitas lo puedes tener en tu propio computador de hecho a lo mejor os puedo enseñar la próxima vez a cómo hacer eso a poner vuestro sitio web y a un file system cualquier protocolo que puedas usar en internet lo puedes usar aquí vamos de hecho nuestro chat de Maremos que es como es como un IRC 2.0 lo tenemos que tenemos una entrada en Tor y en el servidor donde tenemos eso conectado básicamente lo que está haciendo está conectado por internet normal y está conectado por Tor porque tenemos una conexión de Tor la misma conexión que hemos usado para esto y se puede entrar hay tu pie es lo mismo vamos puedes tener tu página web y tus cosas a ver combinen control panel rules instructions order se ve que estos cabrones te cobran o algo te abren la la IME de aquí así que no de esta manera no uso esto yo uso el que de hecho yo no uso mucho las web ¿entiendes? uso más el IRC porque soy más a mí me gusta más la comunidad pero hay foros aquí vamos si queréis comprar objetos robados de segunda mano lo que sea aquí lo puedes comprar yo como no me meto en esos líos a ver que me vamos para atrás pues vamos a direct para que pueda moverme por aquí de hecho no ahora vamos a arreglar eso pero vamos a ir a otro sitio foro de desarrollo ah tienen un pastebin que si os creéis que en el pastebin de internet hay login y password de gente que hackea páginas web ¿entiendes? aquí hay muchos más pero mucho más vamos ya porque me está yendo tan lento esto a ver aquí viene anoncoin es como clickcoin pero la gente de anónimos y obviamente si no lo habéis pillado ya en Thor no hay muchos anónimos y los que hay son los pringadillos ¿entiendes? en I2P es la gente más que sabe más más hardcore ¿entiendes? la gente que que con más ideología los anarcos los anarcos socialistas los anarcos comunistas los anarques normales vamos aquí está y aquí como está que está el anarcoin para ver si centricurrense download de wallet no sé qué y la peña compra y cosas no de hecho dirás yo nunca he escuchado eso siempre he escuchado bitcoin no no la gente usa esto bastante en el underground lo usa bastante a ver que más podemos hacer tenemos que cambiar esto no sabes que voy a vamos a arreglar esto porque ya me está mamando venta direct estoy aquí a ver ¿estáis viendo todo esto que está haciendo? sí venga pues ahora que me toca mover esto otra vez a ver navegador se ve que movil que no ese es el otro ahí está ahí está bueno ahora ya sí que lo podéis ver tenemos así de todas maneras voy a abrir otra ventana esto es para que lo veáis y no nos liemos auto switch a ver eso no creo que sirva para nada pero bueno déjame que vaya las opciones aquí tenemos todo aquí bien a ver se pueden borrar los profiles es lo que me gustaría a mí saber delete mira tú que sí delete profile ahora sí que me quedé con eso con el led de rectos y a ver que tengo aquí que esté mal default direct creo que eso es lo que pasó creo que el default va a ser direct y si va a esto hace esto y si va a esto va a hacer eso vamos a tratar eso es por pack no sé qué cosa será eso apply changes voy a hacer un apply voy a volver a chiquilar en este a ver si lo hago así acá si no lo puse en auto switch se le llama mon a ver ahora lo tengo en auto switch lo hago un reload a esto ahora parece que sí pero espérate que no vaya a ser que está en el cats hay varias páginas buenas de hacking ¿entiendes? no las tengo a mano y vamos tampoco como dije siempre no voy a dar la manita para todo mira aquí viene un wiki es ruso hay un huevo de rusos aquí eso sí muchas páginas que la peña se pasa en IRC llegas aquí son de rusos pero bueno en caso que veas tampoco tardo mucho que tienen algunas paranoias rusas bueno ya pues otro mira yo no quiero decir nada por el vídeo lo siento a ver así que vamos ya coge la idea ¿no? ya sabéis usar esto ¿cómo sabes de páginas web? pues hay páginas web en la red limpia que es básicamente la red fuera de los de los darknets donde te dicen en IRC en IRC underground también también si vas a IRC oficial de aquí el que nos metimos nosotros ya con el WeChat mucha gente siempre pasa torrents hay cosas vamos moveros apañaros aprender un poco ya coger la idea así que vamos a hacer otra cosa aquí ahora hola otra vez lo siento tuve que hacer mis cosas ahí al baño así que ya estamos aquí otra vez como veis la metí en el IRC del I2P y aquí hay una cuanta gente estando en viendo es que básicamente casi toda la gente está ya a estas horas está machanga así que vamos a ver vamos a ver si anonops es lo que hay por aquí que hay más gente hay uno que hay más gente es el salt ese lo recomiendo si queréis venir al al clear join como veis los comandos aprendedlos son los comandos típicos del protocolo IRC igual que la HTTP HTTP tiene su protocolo y tiene sus comandos get post todas esas mierdas lo mismo el IRC si te lo sabes de memoria mejor vamos yo llevo usando esto desde 1994 así que me lo sé vamos como si fuera escribir normal a ver join y es salt ahí está como veis este canal tiene mucha más gente esperemos que no me maten aquí todo el mundo es anónimo o sea que creo que no les ibas a importar vamos pero el caso es que a la PN no le mola tampoco así que no voy a poner muchas cosas solo para que veáis hay veces hay guerras aquí hay veces hay gente hablando otras veces no otras veces están hablando entre ellos en privado otras veces están aquí pero están en otros IRC servidores de IRC así que como veréis nada son los que voy a enseñaros otra vez porque la otra vez como que entramos y ya me quedé ahí me metí en el canal de latinos y ya vamos aquí hay otro que se llamaba había uno de anarquismo otro de revolución otro de tal vamos hay uno de Linux de privacidad de Bitcoin vamos a ver si puedo hacer la lista esta a ver como era esto ves cuando ya me pongo la UI es cuando ya se me vienen las cosas aquí este da así es como puedes cambiar ves en el WeChat pones el alt y usa las flechas para cambiar de canal porque está al centro nunca te has ido simplemente se ha puesto si conocéis en Curses la gente que programa en C sobre todo los que venimos de la época del DOS y de UNIX sabemos lo que son las librerías en Curses entonces vamos estás ahí conectado y estás pasando entre pantallas entonces lo que yo quiero a ver es meterme en la en la pantalla principal del servidor esta es y me está aquí esto es lo que quería ver me están enseñando ves los canales obviamente no tengo un grep aquí pero vamos lo que se hagan aquí no es monero bots winler look at my face what you're feeding that thing crack hoots and uppercuts left sec ah ese es bueno es seguridad de la gente radical de la izquierda política i2p2ru esos son rusos samtum de dinamarca o de alemania o sea por ahí superfred vamos como un irc normal solamente que no es normal es como es como el irc normal es como el internet cuando era en 1994 básicamente antes de que el flujo de la gente normal entrar en internet antes del flujo de las corporaciones entrar en internet eso así es el i2p2 es increíble y todo el mundo se pasa información entiendes es como internet era al principio a mi me encanta vamos no hay gente que usa el feedonet aún fíjate aquí ves i2fido básicamente que tienen conexiones entre el i2p y el feedon i2p docs documentación project bounteous need it bot school te enseñan como crear bots torrent flute obviamente torrents de pasarse películas y música y tal catacom seeking gok ya te he dicho aquérito i2p el operation darknet ese que estaba hablando antes en podcast anónimos podcast stores bla 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 no sé qué tor development uploaders vamos hay muchos más obviamente no puedo hacer un scroll lo hay del comando pero conmigo cuando llego a las UIs parezco medio bobo bueno vengamos aquí no ves 74 personas bueno pues nada yo creo que ya vamos a ver os enseñé como crear la VPN os enseñé como empezar una instancia en digital en digital 11 a asegurar bueno asegurar diría digamos a tapar a tapar un poco los puertos la SSH que escucho solo la palabra VPN que no escuche de fuera le puse el firewall el site cortafogos pusimos el servidor de I2P le configuramos los puertos para que no escuchen a las interfaces de fuera solo para que escuchen las interfaces de la VPN le quitamos el root a la SSH creo que siempre tienes que hacer sea lo que sea no importa lo que hagas ¿entiendes? configuramos sudo configuramos la VPN localmente mi archlinux conectamos luego conectamos instalamos el WeChat en el WeChat lo que hicimos fue conectar al I2P latino al canal de eso paramos ahora hemos venido os enseñé como configurar un poquito por encima los proxys en el navegador para que conecte la I2P remoto en la VPN no en tu ordenador pero si no remotamente por la VPN hicimos unas pruebas unos test hicimos en las páginas web algunas no funcionaron bien nosotros a ver a lo mejor están abajo eso pasa mucho acuérdate que estas no son corporaciones no son for profit van suben bajan muchas de esas páginas web están en ordenadores de gente y a veces las tiran para abajo por lo que sea pero vamos visteis como que algunas tardaban más que otras y básicamente es lo popular que sean configurasteis la aplicación que yo aprendí también bastante de eso porque hacía tiempo que no usaba esa y era muy fácil por eso decidí usarla porque era menos complicada pero vamos se volvió más complicada pero vamos tuvimos problemas para arreglar eso para que el auto para que si fueras a un sitio de internet te vaya a internet para que te vaya un ipside te vaya un ipside al final lo arreglamos y ya así entramos en IRC os enseñé los canales un poquito de IRC os vi os enseñé que había otras cosas no solo estaba IRC latino vamos hay más cosas así que vosotros a explorar vamos que eso es lo que nos hace ese hacker explorar no puedes esperar que te lo enseñen todo bueno nada el próximo creo que os voy a enseñar como instalar BlackArts BlackArts es una distribución de Arch Linux pero está diseñado para su vida es como Kali Linux en esteroides porque está hecho para gente que sabe un poco más Kali Linux para novatos digamos pero bueno ya llegaremos a eso venga chao